Lo ves así, este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti Yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta para endulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Estoy queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando con que llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Te da calor pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber De una copa vacía Baila esta noche, baila otra vez Sigue mi ritmo, sigue mis pies Dame tu cuerpo, dame otra vez Y no pasa nada si somos tres Otra vez Lo mal así Este ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer Para tener más de ti Porque no quiero cuando yo quiero Me tomo frío, caldo de me Mírate a más y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber De una copa vacía Ay, 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 ay Sé que te preocupa De que te tolgosa Te haría venirme a ver Un poquito nervosa De la gente que no se morirá En la copa vacía Oh, oh La que se pone con permiso me lo abría Suelta el teléfono Se te una conmigo Sé que te muero Pero mucho más buena es que yo Oh Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber De una copa vacía Ah Como si no sintiera nada Papá de mí no es tan diferente Yo nada te encuentro en la corriente Me quedé en el caño buscando Con pelle de gente vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero cuando la realidad no funciona Quiero animar tu corazón Quiero reaccionar No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo lo siento ¿Por qué? Quiero con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé ¿Por qué? Quiero con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Quiero con ganas de más Qué muchachos ¿Onde vas a hablar? Pero voy No me cagas nada Espereme Te desilusionas Es ilusionas Cuando no quieres, cuando no quiero Como a pelear, cuando me leo Te regalo todo, siempre lleno Hace rato tengo sed Me tiré, no sé por qué Quiero ponerme en tu mano Quiero volver y la papa vacía Hace rato tengo sed Me tiré, no sé por qué Quiero volver a estar más Quiero volver y la papa vacía Quiero volver y la papa vacía